... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...porque en nuestro país no solo hemos permitido... ...que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo que es peor... ...hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor... ...hay que conocer esa historia... ...y por eso hay que leer este libro... ...el mejor modo de conseguirlo entrando en su página web... ...3vdobles.elgrancapitanediciones.es... ...y podemos solicitarlo para que nos lo sirvan cómodamente en casa... ...se trata de un libro fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Alberto Núñez Feijó... ...presumiblemente el próximo domingo... ...revalidará su cuarta mayoría absoluta... ...al frente del gobierno de la Junta de Galicia... ...el alto grado de aceptación... ...que ha logrado al frente del Ejecutivo Autonómico... ...y la buena gestión realizada ante la crisis del coronavirus... ...parece garantizarle el apoyo mayoritario de los gallegos... ...aunque como ustedes saben... ...las elecciones las carga el diablo... ...y nada es seguro hasta que se completa el escrutinio. Vamos a conectar con Galicia... ...tenemos comunicación con Mauro Rodríguez... ...él es el director de Hermes Televisión de Vigo... ...Mauro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, pues daré impresión... ...de que si no se equivocan las encuestas... ...y la percepción que parece que todos tenemos... ...Alberto Núñez Feijó... ...está a punto de revalidar su cuarta mayoría absoluta, ¿no? Así igualará a Manuel Fraga... ...siendo el presidente más longevo de la historia de Galicia. Efectivamente, le igualará al famoso don Manuel. ¿Tú qué crees, que realmente lo va a conseguir? Sí, yo la última vez que entré en tu programa... ...sabéis que os había augurado unos 42, 43... ...incluso podréis llegar a 44. Las encuestas cada vez veis que van dando más la razón... ...la gestión que ha hecho de la pandemia ha sido... ...aunque ha habido un rebrote en la marilla lluvuesa... ...ha sido muy buena en ese aspecto... ...y eso ha llevado a que Alberto Núñez Feijó... ...tenga la confianza en los gallegos. Te puedo dar una noticia, yo creo que Gonzalo... ...el Partido Socialista va a quedar de tercera fuerza política... ...incluso Gonzalo Caballero, hay voces que ya nos comentan... ...que podría estar una gestora del Partido Socialista... ...para cortarle la cabeza si los resultados, como parece ser... ...va a quedar de tercera fuerza política en el PSOE. Ni el desembarco de Pedro Sánchez aquí, ni de Ábaco... ...ni de todos los ministros y ya... ...hoy incluso ha estado Pedro Sánchez aquí en Castrelos... ...que se han puesto, el Parque de Castellos es un parque precioso... ...que os invito a todas las personas de España a que vengáis a verlo... ...que eran grandes conciertos que se hacen allí, es un auditorio precioso... ...ha estado Pedro Sánchez aquí hoy... ...y bueno, se han dedicado a limpiarlo... ...y a ponerlo bonito en el ayuntamiento de Vigo... ...o sea, el tío de Gonzalo Caballero... ...incluso se ha puesto... ...y esto no les ha valido para ganar, no van a ganar... ...o sea, el Partido Socialista... ...todo indica a que será la tercera fuerza política... ...a menos de que haya un repunte... ...creemos que mañana puede salcarse conejos de la chistera... ...o cosas así... ...el alcalde lleva una semana anunciando... ...ayer anunciaba un plan millonario... ...de mil millones de euros en tres años de inversiones... ...en la ciudad de Vigo, incluso... ...para hacer todo eso... ...pero sabemos que la gente tiene la confianza en Alberto Núñez Feijó... ...y que Feijó va a ser... ...a menos de que pase algo muy, muy, muy extraño... ...Feijó va a ser presidente cuatro años más. Pues justamente por Gonzalo Caballero... ...tenía previsto preguntarte... ...para conocer cuáles eran las expectativas del candidato del PSDG... ...porque el hecho de ser sobrino del alcalde de Vigo... ...de Abel Caballero... ...¿le ha beneficiado o le ha perjudicado? Gonzalo Caballero es una persona que empezó... ...lleva toda la vida en política... ...pero cuando él empezó apoyando a Pedro Sánchez... ...y fue el baluarte de Pedro Sánchez... ...para reconquistar el Partido Socialista... ...pero hay que recordar... ...como ya en otras intervenciones... ...en tu televisión, en tu programa... ...en los Intocables hemos comentado... ...este señor, el alcalde... ...apoyaba a Susana Díaz... ...fue el que promovió todo... ...para que Susana Díaz fuese la presidenta del Partido Socialista... ...la secretaria general del Partido Socialista... ...y él estaba enfrente... ...o sea, Pedro Sánchez cuando viene a Vigo... ...incluso hace un chascarrillo... ...contra la presidenta de la Diputación... ...de lo del Sol y todo ese tema... ...¿qué pasa? ...que después Gonzalo Caballero... ...que era la voz discordante del Partido Socialista... ...en Galicia... ...y en contra de su tío incluso... ...se echa en brazos de su tío... ...por eso lo que indica... ...es que después del 12J al 13... ...la cabeza de Gonzalo Caballero... ...va a estar en una bandeja de plata. Efectivamente, hay que recordar... ...que tío y sobrino... ...estuvieron enfrentados durante 10 años... ...políticamente dentro del mismo partido... ...pero todos recordamos... ...cuando hicieron las paces en 2018... ...y a partir de entonces... ...parecía que estaban a partir un piñón, ¿no? Sí, estarán a partir de un piñón... ...pero hay mucha gente dentro del Partido Socialista... ...que se ha visto traicionada por Gonzalo Caballero... ...en esos 10 años han estado apoyados a Gonzalo... ...para que llegase ese objetivo... ...y ahora cuando llegan al objetivo es... ...ven que se sigue traicionado... ...hay que recordar que en la lista... ...del Partido Socialista... ...por ejemplo, la Bonicia Pontevedra... ...va una persona que es concejala... ...desde el primer mandato de Abel Caballero... ...entonces, realmente la gente se ha sentido bastante defraudada... ...yo creo que el golpe, la campaña del Partido Socialista... ...aquí ha sido mal, han traído al ministro Illa... ...yo no sé cómo alguien puede traer a un ministro... ...que oculta muertos... ...no entiendo cómo el Partido Socialista no oculta a ese señor... ...y no lo tiene metido en un cajón... ...una persona que no se sigue ocultando muertos... ...y todavía hace un acto aquí... ...o sea, realmente ha sido vergonzoso... ...ya te digo, hoy ha estado Pedro Sánchez aquí... ...prometiendo cosas como hace siempre... ...para mí una persona legítima... ...del otro día también estuvo Pablo Iglesias... ...el domingo aquí, que pincharon... ...pincharon nuevamente... ...realmente ha sido una campaña muy descafeinada... ...porque las instancias y todo este tema... ...que hemos tenido por culpa de este virus... ...que esperemos que se vaya de una vez... ...y realmente nosotros creemos eso... ...Gonzalo Caballero tiene los días contados. Bueno, el domingo tenemos elecciones... ...unas elecciones en un momento muy delicado... ...por el coronavirus... ...hay gente que no va a poder votar... ...en concreto 259 ciudadanos contagiados de coronavirus... ...la zona más afectada es la comarca de Amariña... ...con un brote de 182 contagiados... ...y Vurela, en Amariña Central... ...queda mañana mismo, quedará aislado... ...respecto a la zona de Ribadeo... ...Xove, Cervo, Foz, Vivero y Barreiros... ...está parcialmente cerrada esa zona... ...se pueden mover, pero es solo entre estos municipios... ...y la Amariña interior está libre. Preocupante, ¿no?, el mapa de contagios... ...que se está volviendo a poner sobre la mesa... ...en este caso en Galicia. Yo te voy a contar un caso que pasó el jueves... ...el jueves llega una persona de Madrid... ...en un autobús... ...y ya según se baja... ...se va directamente al hospital Álvaro Conquey... ...porque se encontraba fatal... ...y da positivo en coronavirus. Entonces, eso es el problema. Ha estado 15 días en Madrid... ...él se viene... ...y ya está ingresado en la UCI. Claro, es que no ha habido un control... ...sobre las personas... ...es decir, ¿por qué a esa persona no se le tomó la temperatura... ...antes de que llegase aquí? Ahora están localizando a todas las personas... ...yo me he puesto en contacto con el hospital Álvaro Conqueiro... ...para que se nos podían facilitar... ...nos dicen que los epidemiólogos están buscando ya toda la gente... ...que dicen que estás localizado... ...todas las personas que venían con él en el autobús... ...pero claro, es preocupante esto. Tú no puedes dejar venir a la gente así... ...y que sin saber si te subes a un autobús... ...ya te venías encontrando mal... ...porque esta persona no se quiso poner en Madrid... ...y a disposición de los médicos. No ha venido aquí, ha contactado... ...y dentro de lo malo... ...que se ha ido directamente al hospital Álvaro. Sí, pero es que el caso es que este hombre que viajaba en el autobús... ...tenía síntomas durante el viaje... ...y eso ya dio un toque de alarma... ...y efectivamente en cuanto llegó... ...se bajó del autobús y fue directamente al hospital. ¿Han localizado a otros viajeros de ese mismo autobús... ...o les siguen buscando y no les encuentran? Sí, sí, dicen que sí, que lo están. Lo que no sabemos, estamos intentando hacer averiguaciones... ...es si ese señor se fue en un taxi... ...o se fue en un autobús. ...que venía a regular y cogió... ...de hecho a mí me llamaba gente... ...y dice, oye, ¿sabéis esto? Nosotros llamamos al Sergas... ...pero tampoco tienen esa información de momento... ...este señor está en la UCI. Entonces, hombre, no hay que alarmar a la gente... ...me dicen que realmente está controlado... ...que no hay problema, pero claro, estos son los problemas que puede haber. Esos son los grandes problemas que puede pasar, Javier. Entonces, hay que darse cuenta de una cosa... ...y el Partido Socialista sabemos que juega sucio siempre. Yo lo siento, pero juega sucio. Es decir, hay que acordarse de 11M, hay que acordarse de Nunca Máis... ...y hay que acordarse de esas cosas. Entonces, dentro del Partido Popular es un miedo que tienen también... ...de qué pueda pasar con tiempo a este estilo. Bueno, como bien nos has dicho, Mauro, ayer mismo Abel Caballero... ...el alcalde de Vigo presentaba ese plan de choque a tres años... ...con acciones inmediatas y a medio plazo. Esos famosos mil millones que no le van a reportar un beneficio electoral... ...pero qué tal buena pinta tiene este plan de reconstrucción o no. Esto es todo lo de los fuegos artificiales. Hay un edificio al lado del ayuntamiento que todos vigueses conoceremos... ...que nos da bien que es la magnificadora. Ese edificio se ha presentado más de cinco veces que se iba a hacer. Sigue sin hacerse nada. Se iba a hacer la Biblioteca del Estado, se iba a hacer un montón de cosas. Abel Caballeros es un experto en vendernos humo. Hoy nos dice que con Movistar se han hecho y que durante la Navidad... ...por el Distrito 1 han pasado cuatro millones de personas. Hay que recordar que en Galicia vivimos tres millones de personas. Sería que pasase todo Galicia y un millón y medio más. O sea, eso es lo que hay que darse cuenta. No, es que esto está audituado. Este señor es un vendedor de humo. Es un vendedor de humo que, como tiene los medios de comunicación en esta ciudad... ...dominados con subvenciones, entonces le compran la idea. Le compran todo. O sea, puede salir diciendo mañana cualquier barbaridad que va a ser verdad. El estadio de Balaídos lo mete dentro de esas inversiones. Dice, es que el Celta no invierte. El Celta le pidió, le pidió, le dijo... ...déjame que nosotros hacemos el estadio y o te lo compramos o tal. No, 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 no. Ni comprártelo ni arreglártelo. No cuenta con el equipo de fútbol para eso. Con eso se dice bastante. O sea, él que no quiere que el equipo de fútbol se vaya a jugar a Mosca. Eso es lo que quiere Feijó. Otra de las fijaciones que tiene él, que es Feijó, Feijó para todo. En eso. Por eso le digo, son todos... Se vende humo en esta ciudad. Se vende mucho humo, funciona bien. Es populismo puro y duro. Y ya está. Es lo que funciona, el populismo. ¿Qué previsiones tienes, Mauro, para las elecciones del domingo? ¿Habrá alta participación o la gente tiene miedo a ir a votar? Sí me ha llegado, por ejemplo, que algunos vocales que han sido citados para las mesas electorales han dicho que no querían participar porque tenían miedo al contagio. A lo mejor lo han utilizado simplemente como excusa para no estar todo el día en esas mesas. Pero, ¿qué impresión tienes? Hay miedo. Es cierto que hay miedo. La movilización. Y después hay un factor. Galicia es un sitio con unas playas maravillosas. Yo vuelvo desde aquí a reiterar. Y os invitamos a que vengáis. Y, claro, estamos teniendo 30 grados de temperatura. La gente está en la playa. Hoy hemos estado en la playa. En ese aspecto. O sea, se está bien. O sea, estamos teniendo unos días de muchísimo calor. Y la gente, oye, estarse tirado... Son más de 12 horas, a lo mejor, lo que tienes que estar. Los que sabemos, los que hemos estado en esas lides, sabemos lo que es. Entonces, son muchas horas. Habrá gente que sí, pero hay otra gente. Hay una seguridad máxima. Desde la Junta de Galicia han puesto todos los dispositivos para que eso sea posible. Que no haya problemas. El colorudo que nos demos las manos. Que no haya contacto. Que cojamos las papeletas. Mejor que las cojemos que las llegamos de casa. O sea, realmente, no... Pero, claro, el miedo es libre. Yo entiendo que habrá mucha gente que se quede una parte por miedo y otra parte porque querrá ir a la playa. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre el domingo. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier, y a todo el equipo del Distrito de Televisión. Desde aquí os lo contaremos el domingo. Un saludo. Hasta el domingo. Bueno, ¿previsiones para el domingo en las gallegas? Un gana fijo. Arrasa. Va a arrasar porque el Partido Socialista no tiene alternativa. Y además eso, Mauro, que cae en la tercera fuerza. Claro, van a quedar muy mal. Podemos tampoco. El BNG pues ahí andará salvando los trastos como pueda, etcétera, etcétera. Con lo cual, Feijó... A ver, hay que conocer la realidad gallega, ¿no? Es decir, la realidad gallega pues dice que, en fin, que el Partido Socialista no tiene una estructura sólida consolidada. El Partido Popular tiene una estructura muy potente en Galicia con personas que son muy conocidas, como es Alberto Núñez Feijón. Pero son conocidas porque visita toda Galicia. Es decir, hace lo mismo que su antecesor, que Fraga, ¿no? Es decir, es alguien que conoce muy bien la tierra. Es decir, te la puedes encontrar en una aldea pequeña visitando esa aldea sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final con esas miembros los políticos ganan las elecciones. Es decir, bueno, voy a hacer un símil con el alcalde de Vigo, ¿no? Es decir, que aquí por aquí decían que vende humo. Yo no sé si venderá humo, pero desde luego luces de Navidad la vende bien vendida. Es decir, esa que se pelea incluso con el alcalde de Nueva York, ¿no? Para salir en el titular. Es decir, el otro día le escuchaba, participábamos en un programa juntos y él decía inmediatamente después de que yo que, bueno, que no le había felicitado al alcalde de Nueva York, pero que sí que el Financial Times o el New York Times le había sacado allí un articulillo, ¿no? Bueno, él lo vende muy bien, ¿no? Lo ha explicado muy bien el director de la televisión, ¿no? Que vende muy bien ese producto, pero ¿qué ocurre? Que solo es él. Ahora mismo el Partido Socialista en Galicia es el alcalde de Vigo. El resto, pues, no lo conoceremos. A su sobrino le conocemos de pasada y de esas luchas intestinas que tuvieron y que parece que zanjaron en el 2018, pero es una lucha por el poder. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que eso va en detrimento del Partido Socialista. Yo me alegro de que gane Alberto Núñez Fijo porque el trabajo que tiene detrás, yo conozco parte del equipo que le sigue, de personal de confianza que está con él, y sé que trabajan mucho, que están permanentemente en contacto con la gente y trabajando mucho por Galicia. Con lo cual, pues, el trabajo bien hecho tiene estos resultados, que es que ganan las elecciones. Claro, es que cuando las cosas van bien, ¿para qué vas a cambiar? Claro. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Rajoy te lo explicaría de otra forma, ¿no? Déjalo pasar, ¿no? Es decir, déjalo pasar, no hay ningún problema. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero que en este caso prácticamente es todo bueno, ¿no? Sí que se va a hacer con la cuarta legislatura y va a estar a la paz que Manuel Fraga cuando termine, pero fíjate, yo creo que tenemos que leer un poquito, ¿no? Y esto es un espaldarazo nuevamente para el Partido Popular. Es un espaldarazo para el Partido Popular y una derrota para el Partido Socialista y para Unidas Podemos, es decir, para el socialcomunismo, que en este caso nos gobierna, ¿no? Es un espaldarazo para el Partido Popular por la campaña tan criminal o criminosa y atroz que está haciendo este gobierno contra la gestión contra la gestión de la pandemia, culpabilizando en parte al Partido Popular. Y es malo para el Partido Socialista porque el Partido Socialista va a desaparecer prácticamente y Podemos le va a costar, incluso, le va a costar sacar una representación digna, ¿no? Porque, claro, podemos, tenemos que pensar que está amalgamado en torno a 10 partidos políticos. Imaginémonos por un momento en que Núñez Feijóo se quedase a uno de la mayoría absoluta. ¿Qué es lo que ocurriría en Galicia? Tendrían un gobierno similar al que tenemos ahora en estos momentos, con 18 partidos para que presidiera a este caballero, ¿no? Sí, si ya tuvieron un conato, acuérdate, cuando ganó el Partido Socialista de las elecciones, que lo ganó en minoría y gobernaron allí como pudieron y ya tuvieron una experiencia. Con tu niño. Con tu niño, que aquello fue, bueno, aquello fue, en fin, con cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Entonces, yo creo que los gallegos han aprendido de aquel momento y han dicho, vamos a ir a lo segundo. Claro, pero es que ha cambiado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de Abel Caballero, que puede caernos mejor o peor, pero él entiende de su producto. Fernández Chalbor entendía del suyo. Pero, claro, aquel socialismo no era como el socialcomunismo que tenemos hoy en día, ¿no? Aquel era patrio, era patriótico. Este es derrotista. Es decir, bueno, claro, ¿qué futuro le queda al sobrino de Abel Caballero? Ninguno, ninguno. Porque, al final, si ha hecho las paces con su tío, ha vuelto al tronco del Partido Socialista. Y quien realmente hoy dirige el Partido Socialista no está por volver a las esencias de ese Partido Socialista que creara Felipe González a finales de los 70, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es bueno para Galicia, muy bueno, y muy bueno para España. Y luego, dejadme que parta una lanza en favor también de Feijón en el tema sanitario, ¿no? Porque se ha puesto de manifiesto la buena gestión que ha hecho en Galicia, pero también hay que poner de manifiesto que son los gestores los que hacen esa buena gestión. Es decir, que Feijoya tenía experiencia. Feijoya fue gestor del Insalud y ocupó una secretaría general relacionada con Salud en el primer gobierno del presidente Andar, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que sacar en positivo de ello es que la experiencia, la experiencia es un grado a la hora de afrontar problemas o pandemias como en este caso. Bueno, y además demostró una gran generosidad enviando respiradores a Madrid, algo que fue muy contestado por las mareas. Por supuesto. La extrema izquierda de la Llega se le echó encima diciendo, ¿y usted por qué entrega los respiradores a Madrid y si los necesitamos aquí? Y él dijo claramente que si los necesitaban en Madrid y los enviaba, que ellos tenían suficientes y que si necesitaban ya vendrían. No, no, y ha estado ahí a la altura de lo que se esperaba. Es decir, a la altura de lo que no ha estado el gobierno que nos preside en estos momentos. Lo dijo el otro día Montoro en otra entrevista. Cuando dices que han estado a la altura, Montoro dijo, dice, yo no critico a los políticos jóvenes. Dice, yo lo que les digo es que menos foto y más trabajo. Es decir, claro, dice, a lo mejor, y lo explicaba muy bien, a lo mejor nosotros pecábamos de mucho trabajo y de no venderlo o de no explicarlo. Dice, pero es que ahora hemos pasado justo al contrario. Es decir, ahora la política es televisión, redes sociales, en fin, el colocarte el titular y trabajo cero. Entonces, ¿qué ocurre? Que Alberto Núñez Fijo no lo hemos visto con tanta frecuencia en televisión durante toda esta pandemia. Sin embargo, ha estado dirigiendo todo un operativo, no solo él. Imagino que todo su equipo, que lo dirigirá. Hombre, sí que es cierto que él le ayuda, que ha sido el director de la Insalud, que conoce el sistema sanitario muy bien. Que conoce el sistema sanitario. Es imprescindible conocer los resortes, que es muy complicado. Es muy difícil. Ayer lo escuché en una entrevista en la cadena COPE. Pero si me perdona si hacemos la comparación con el ministro Illa, claro, es que el ministro Illa de repente se ha encontrado en una situación, claro, a este señor le pusieron allí de florero y le dijeron, mire usted, usted sanidad, que sanidad no da problemas. Y de repente, sanidad ha dado todos los problemas del mundo. Es decir, claro, ahí se demuestra la capacidad de trabajo que tiene el doctor. Pero ahí lo que tiene el gobierno, lo que tenía que tener es capacidad de reacción y soportar a Illa con técnicos. O si no, hablar con los partidos políticos que han tenido experiencia en el gobierno y decir, a ver, la señora Pastor, que ya estuvo aquí, que es médico, que conoce los resortes, ¿puede estar de asesora del ministro Illa? Por supuesto. Y hubiera estado ella, incluso se hubiese ofrecido sin que se lo pidiesen. Pero para eso tiene que estar un gobierno. Y cuando un gobierno ni está, ni se le espera, ni quiere a la oposición, es decir, que no quiera a su país, no podemos esperar nada. ¿Sabes por qué? Porque detrás de toda esta, digamos, estrategia de la pandemia, el Partido Socialista, el gobierno, lo que ha hecho ha sido estrategia política. Sí, claro, claro. Ha hecho estrategia política con los muertos, ha hecho estrategia política con la gestión, ha hecho estrategia política con la comunicación, con todo. Es decir, ha ido a su imagen, ha ido a ganar puntos a Pedro Sánchez y a vendernos la moto, y no ha ido al meollo de la cuestión a trabajar, a tajar, etcétera, etcétera. Es que, fíjate tú, desde mitad de abril, la pandemia dejó de ser un mal sanitario para convertirse en un mal político. Porque a partir de ahí el gobierno que tenemos, y Pedro Sánchez, empezó a tomar unas decisiones que son las que hoy le han costado el puesto en la Unión Europea a Nadia Calviño y la que nos va a costar a todos los españoles levantar cuando volvamos después de septiembre. Y estamos viendo, fíjate, que hasta tal punto que el tío no para de encubrir a los 50.000 muertos hasta el punto de que ha habido un funeral de Estado. Al que ha tenido la desfachate de no asistir. Al que ha tenido la desfachate de no asistir y quedarse en su casa comiendo pipas, porque si nosotros, los españoles, y España le pone un falcón a ese señor, es para que ese señor vaya más rápido y vuelva a España a hacer las gestiones. Y para que esté donde realmente se la requiere. No, porque si tú no estás... Ya, pero es porque lo organizaba la Iglesia Catónica. Pero de qué me sirve... Pero vamos a ver, pero de qué me sirve... De qué me sirve un funeral de Estado civil, ¿no? No, es presencia, vamos a ver. Si había de todos los credos, David, si a veces tienes que estar en sitios en los que nunca estarías, pero es que tienes que estar por imagen y representatividad. Es que, ¿de qué me sirve a mí un funeral civil en el que este tipo va a reconocer el fallecimiento de 28.200 compatriotas en lugar de casi 50.000? El otro día leí un artículo que decía que había más de 140.000 bajas en la Seguridad Social. Sí, pero mira... Y la verdad es que eso me llamó la atención muchísimo, porque estamos hablando de 50.000, pero igual nos podemos ir a 100.000. Pero fíjate una cosa, mira qué curioso, es el 16, ¿no? El día 16. El homenaje, es el 16. Y acaban de decirnos por aquí que las playas de Galicia están muy bien, ¿no? Entonces, el 16, los españoles, estamos todos con el pie puesto en el agua, casi. O medio de vacaciones. Entonces, lo hacemos el 16 y no lo hacemos antes, ni participamos en ese, y logramos que tenga menos repercusión. No, a revés, va a tener más repercusión, porque va a llegar el patio de la armería del Palacio Real, lo va a llenar con 24 cámaras, como cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, y va a tener una cámara por cada ministro, y una cámara por cada paso, y va a tener una stedicán que le va a perseguir por todos los pasos que vaya dando el tío por el paso de la armería. Y le venimos con colata negra. Pero ¿sabes la última que ha hecho? ¿Sabes la última que ha hecho en este ataque furibundo del que hablaremos en el último bloque del programa? Ha denostado y ha denigrado otra vez al jefe del Estado. Cuando ha hecho la invitación, ha puesto el presidente de España con la presencia del jefe del Estado. Pero bueno, ¿de qué vas? Si aquí hay un jefe del Estado, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes intentar estar en el derrocamiento. Eso se llama el egosanchismo. Habitualmente las invitaciones dicen, el rey de España y en su nombre, el presidente del gobierno le invita a usted. Aquí pone, el presidente del gobierno le invita a usted a un acto que será presidido por el rey de España. Efectivamente. Absolutamente antiprotocolario y fuera de lugar. Es que demuestra el ego de este presidente. Es que le tiene que corregir. Eso se llama el jefe del Estado. Egosanchismo. Es que le tiene que corregir. Que no le va a servir de nada en Galicia. Y le quiere corregir en todo momento el rey. Hace dos días en mi tierra, en Badajoz, cuando estaba con el jefe del Estado portugués, el presidente portugués, le tuvo que corregir y decirle dónde se tenía que poner. Que por cierto, que la prensa casposa, izquierdosa y malintencionada decía que el rey intentó darle la mano al jefe del Estado portugués. Y lo que le estaba dando era una nueva elección de diplomacia a Fraudillo. En la recepción del Palacio Real, después de dar la mano al rey, ponerse también en el besamanos para que se la dieran a él. Y le tuvieron que retirar. Oiga, quítese que usted no va aquí. Salió el de protocolo. El de protocolo. Cambiese usted de sitio. Ese ansia de afán de grandeza le pierde. Sí, le pierde. Pero bueno, volviendo a Galicia, que va a ganar Fijó. Y yo estoy encantado de la vida, de que gane Fijó. Y yo. Pero, ¿hasta qué punto prevéis dispersión del voto de derecha desviado hacia Vox, que presumiblemente no obtendrá representación? Ese voto que se vaya a Vox irá a sumar a la izquierda. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso en caso de que falte eso, un escaño? Yo creo que, hombre, sí. A ver, puede faltar ese escaño. Desde luego, la dispersión del voto de la derecha beneficia a la izquierda, está claro. Y perjudica gravemente, en este caso, a Fijó. Porque si votan a Vox y Vox saca representación, perfecto. Pero es que si votan a Vox, pero no saca suficiente porcentaje y no tiene representación, esos votos se van a la izquierda. Se van a la izquierda y tendremos un problema. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto Vox tiene influencia en Galicia. Porque Galicia es como una de las grandes apartadas de España. Como que tú miras para arriba en el mapa de España y está ahí a la izquierda apartada la mano de Dios. Claro, apartada la mano de Dios. No, fue donde Dios apoyó la mano. No, no, es donde Dios apoyó la mano. Sí, sí. Es donde apoyó la mano. Bueno, sí, además tenemos ahí a nuestro apóstol Santiago, tenemos el rey, tenemos todo. O sea, que no, pero bueno, hablando vulgarmente, vamos, que está un poco como bastante lejos de Madrid, ¿no? Y yo creo que la idiosincrasia del gallego no casa mucho con los valores o con la ideología de Vox. Y no le hace fácil la penetración dentro de Galicia. Pero ¿sabes por qué? Porque hubo un señor que se llamó Manuel Fraga que se encargó de vertebrar Galicia. Hizo mucha vertebración en Galicia. De hecho, si os acordáis, en una de sus últimas intervenciones en el Senado, a Pepiño Blanco, él estaba sentado en el escaño medio dormido y Pepiño Blanco le estaba acusando de no sé qué. Y de repente se levantó y le dijo, usted a mí no me da lecciones de galleguismo, ¿no? Con una contundencia tremenda, ¿no? Bueno, pues eso lo consiguió Manuel Fraga. Manuel Fraga consiguió que Galicia sea lo que es hoy, que esté vertebrada y que Galicia no se siente separada del resto de España. Es decir, que sea un gallego es exactamente gallego como exactamente gallego. Pero yo creo que Galicia nunca... Eso se ha conseguido muy bien. Igual que te decía que Vox no va a calar en Galicia por la idiosincrasia del pueblo gallego, pero Galicia no ha sido una de las regiones que ha estado menos vertebrada desde España, porque Galicia, con el general Franco, tuvo una de las mejores redes de comunicación con Madrid, con lo cual, desde ese punto de vista, no ha estado. Lo que sí hizo Manuel Fraga es situar a Galicia en el mapa. En el mapa. Situar a Galicia en el mapa y sacar el pecho por los gallegos y que Galicia fuese conocida. Además, el gallego es muy conservador en cuanto a su voto, eso lo dicen las encuestas, es muy conservador. Con lo cual, es difícil que un gallego cambie su voto para dárselo, por ejemplo, a Vox, que ocurrirá, ocurrirá. Sí, 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 pero ocurrirá, pero más adelante, porque ¿para qué vas a votar a la copia si tienes al original? Claro. Es que el tema es ese. Mira, es que, volviendo al tema, es que Feijó conoce al detalle Galicia. Entonces, de la misma forma que tú, que has hecho el Camino de Santiago y yo también, vemos pasas por pueblecitos chiquininis y de repente ves una fuente y pone, inaugurada por Manuel Fraga, en la fuente, pero en una aldea de diez personas. Bueno, pues eso lo hace Feijó. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene mucho contacto con la gente gallega. Exactamente. Eso lo veo yo en muchos líderes de derecha, porque, por ejemplo, el caso que conozco bien es Extremadura. Y he visto a José Antonio Monago y algunos de sus segundos de patearse Extremadura arriba-abajo. Claro. He visto aquí a Isabel Díaz Ayuso de patearse la Comunidad de Madrid arriba y abajo. Veía cuando pequeñito, algunos líderes socialistas, de los que eran socialistas, de patearse la zona. Que por eso ganaban, porque se pateaban la zona y se paraban y se echaban un chato de vino con uno, le daban la mano al otro. Y esta izquierda de hoy no se dedica a hacer eso. Esta izquierda no se dedica a pontificar, se dedica a posar. Pero fíjate, Pablo Iglesias es un burgués comunista. Fíjate qué cosa más curiosa. Si no puede ir a ningún sitio. Se ha burguesado. Entonces, ¿cómo va a ir Pablo Iglesias, un tío que vive en un chaletón gigante? ¿Cómo va a ir Pablo Iglesias a dar la mano a nadie o a un pueblo de Galicia? Bueno, pues justamente de Pablo Iglesias vamos a hablar, porque resulta que al sentirse cada vez más acorralado por el caso Iglesias, lo que antes era el caso Odina, resulta que de inmediato ha desplegado una cortina de humo para desviar la atención hacia otro lado. ¿Y hacia dónde la ha desviado? Hacia un debate absolutamente que no tiene ningún sentido en España, que es el de la continuidad de la monarquía, el de utilidad de la corona. Algo que los españoles en ningún momento nos estamos planteando después de los grandes servicios que la corona ha hecho a la democracia española. Pero sin embargo, él ha decidido echar un poco de gasolina en las brasas para avivar ese fuego. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la voluntad! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Divecol Forte. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Pablo Iglesias nos tiene acostumbrados a las maniobras de distracción para evitar que la gente se fije en los problemas que le afectan directamente a él. Ahora resulta que ha decidido desviar nuestra atención, bueno, pues cuando se hicieron públicas sus machistas declaraciones diciendo que azotaría a Marilo Montero hasta que sangrase, se fabricó la versión de una conspiración de las cloacas que pretendían acabar con él. Ahora que ese asunto le está acorralando política y judicialmente, ha optado por generar un nuevo debate, el de la vigencia de la monarquía y el papel de la corona. Y para ello ha decidido manipular las palabras de Pedro Sánchez, calificando de inquietantes y perturbadoras las informaciones sobre don Juan Carlos. Mire, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes, que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. ¿Cómo lo es? Aquí lo que habría que decirle al señor presidente del gobierno, es que no debe de valorar absolutamente nada que esté judicializado. Punto primero. Es decir, si esto está judicializado, que de momento no lo está, está en la justicia suiza y además no se está investigando en este momento el rey, sino parece ser que a Corina, lo que tenemos que hacer es, primero, respetar eso. Y es lo que debe de hacer el presidente del gobierno. Primero, respetar eso. No hacer ningún tipo de valoración porque no le corresponde a él hacerla. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que ver otra cuestión, que es, bueno, el discurso que dio el otro día al señor presidente del gobierno, pues, en fin, le dejaron votando la pregunta para quién la encajará bien. Vale, le dejaron votando la pregunta, pero es que el tema ha continuado y Pablo Iglesias, a través de un texto en las redes sociales, ha cogido esas palabras y ha abundado en el tema. Les cuento. Resulta que al limitar el aforamiento del rey es lo que, es un gesto de valentía, es lo que ha dicho Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, con sus palabras, está señalando algo evidente. Dice que la sociedad española necesita un debate sobre la utilidad de la monarquía. Hoy mismo lo ha repetido. Creo que el gobierno no puede ignorar un debate social que es el elefante. Llama la atención que haya algunos temas, digamos, que no terminan de entrar en agenda, a pesar de que es de lo que está hablando todo el mundo. Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar. Que haya cada vez más españoles, que haya cada vez más ciudadanos de un país muy complejo, con muchas identidades, que no acepten los privilegios, que no acepten la impunidad, que no acepten la corrupción, que no acepten que de determinados temas no se puede hablar en ciertos medios, porque parece que está prohibido hablar de la monarquía. Bueno, pues eso habla bien de nuestra democracia y habla bien de un pueblo que está dispuesto a discutir de todas las cosas y de un país en el que se han producido avances y en los que la gente no acepta que le tomen el pelo. Un debate inexistente. La verdad es que es un debate totalmente inexistente. Aquí el único debate que existe en España es la continuidad o no de Pablo Manuel Iglesias al frente de Podemos y en la vicepresidencia segunda del gobierno. Yo creo que Iglesias, antes de hablar de su majestad el rey, lo primero que debiera hacerse sería enjuagarse la boca con lejía. Y a partir de ahí, si tiene vergüenza, hablar. Pero hablar de lo que se debe hablar, ¿no? Porque aquí estamos viendo cómo está apareciendo en la prensa, todos los días prensa de izquierdas, ultraizquierdas, sectaria y de centro-derecha, muchas informaciones sobre las posibles irregularidades en las que haya podido incurrir su majestad el rey. Pero lo primero que hay que hacer es demostrarlas. Pues claro, resulta que estamos hablando de parte de una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Suiza contra Corina. Corina, hasta donde yo sé, no es el rey. Lo segundo, se está hablando de 100 millones de dólares de una comisión. Bueno, hasta donde yo sé, las comisiones se pagan después de hacer los negocios, no se pagan anticipadamente. Lo tercero, hasta donde yo sé, el rey no ha metido la mano en la caja pública española. Es decir, ese dinero no sale de los impuestos que pagan los españoles, ni de los presupuestos generales del Estado. Eso es una donación de la monarquía a la Huita. Y en cuarto lugar, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, es que, ¿y si hubiese habido una comisión de 100 millones de dólares, qué? No hubiese pasado absolutamente nada, porque lo que hizo su majestad el rey en aquel momento fue mediar para que la tecnología española, y una de las grandes empresas españolas, más un tren de alta velocidad, bandera en el mundo, pudiera seguir dando marca de España, marca e imagen de España. Con lo cual, desde ese punto de vista, lo que creo es que deben de ahorrarse comentario. Porque inquietante y perturbador es que el Partido Socialista Obrero Español siga existiendo a estas alturas. Inquietante y perturbador es que sepamos que robaron 680 millones de euros en Andalucía para gastárselos en señoras que te hablan de tú sin conocerte de nada, en drogas y demás, para enriquecerse de ellos. Inquietante es que haya más de 3.000 millones de euros en Andalucía que se los robaron, o que presuntamente se los robaron a los andaluces y a los más necesitados, que estén en los jugados pendiente de sentencia. Inquietante es que tengamos un gobierno y un presidente del gobierno que lejos de ocuparse de la unidad de España esté tratando de dividirla. Inquietante es que tengamos un gobierno que está en el golpe, que está intentando derrocar a la monarquía, que está intentando atacar a Felipe VI, porque claro, aquí el caso no es don Juan Carlos. Don Juan Carlos goza de inmunidad y esto se remonta al año 14. Es decir, no tendrían ninguna consecuencia jurídica para el monarca. Es decir, esto es un ataque voraz contra Felipe VI. Es un ataque voraz. Además que el ataque siguió ayer, el ataque siguió ayer diciendo que quiere cambiar los preceptos constitucionales en los cuales se recoge la inviolabilidad del jefe del Estado. En este caso, Felipe VI. Vamos a ver, demente. Léete la Constitución. Seguro que te la has leído y te la conoces, pero para eso tienes que... Se la ha leído. Sí, pero te voy a contar que se la ha leído. No, no, es que aquí hay dos constituciones. No, pero tú sabes que para modificar la Constitución y para modificar el título de la jefatura del Estado en particular, porque es una de las cuestiones más congruentes o más fuertes de nuestra democracia, tienes que disolver, hacer elecciones y que las cámaras te aprueben por dos tercios lo que tú quieres. Pero es que aquí hay dos constituciones, Paco. Son la Constitución que nosotros hemos leído y luego está la Constitución según Pablo Iglesias. ¿De acuerdo? Es decir, hay dos modelos de Estado. Y el PSOE. El Estado y la Constitución, o sea, y el Estado según Pablo Iglesias. ¿Qué ocurre aquí? Habla Pablo Iglesias de que hay un debate en la calle, se ha generado un debate en la calle, yo no lo sabía, lo sabíais vosotros sobre la monarquía. Es una cosa muy curiosa. Pero está claro que ese debate no está en la calle. No existe. A él le viene muy bien ahora sacar el debate para tapar sus vergüenzas y los escándalos que les hacía. Así es. Y dice que hay un debate en la calle, pero es artificial. En la calle está el debate de los ERTE, de los ERES, del paro. 50.000 muertos. De los muertos. 50.000 muertos. Casi 40.000 en residencias de mayores. De la situación que vamos a vivir después de todo esto, de qué es lo que va a ocurrir con la economía de este país, ahí está el debate en la calle. Y habla de la utilidad de la monarquía. Y no se mira él de la inutilidad de él mismo, de su vicepresidencia. ¿Qué cosa más inútil tener una vicepresidencia como la que él tiene? A mí me parece una inutilidad supina. O sea, para gustos de los colores. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la monarquía desde mi punto de vista? La cuestión del Estado, que es mucho más importante. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Pablo Iglesias lo que quiere ser es rey absoluto de este Estado. Es lo que él quiere ser. Sí, y está claro que la ofensiva se ha iniciado. Porque estas reflexiones de Pablo Iglesias vienen justo después de que una diputada de Podemos, Gloria Elizo, vicepresidente tercera del Congreso, pidiera en Twitter la abdicación del rey don Felipe, asegurando que es la única manera de desligar a don Juan Carlos de la jefatura del Estado. Desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, asegura que Pablo Iglesias se ampara en Pedro Sánchez para cuestionar a la monarquía y a Felipe VI. Y añade que lo hace también para tapar sus líos con la SIM, la tarjeta de memoria Edina Busselham. Y además estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de Cayetana, porque aquí lo único que trata Iglesias es debadir sus presuntas implicaciones penales en el tema del robo y tenencia ilícita y denuncia falsa de la tarjeta del teléfono móvil. Pero claro, en el telón de fondo hay otra cosa que es más importante. Y en el telón de fondo está en lo que está Sánchez e Iglesias desde que se atiraba que pueden llegar al gobierno, es decir, desde que metió la pluma en la sentencia de la Gurtel de Prada. El tema está en el derrocar la democracia y el régimen del 78. Y en este momento hay dos iconos claves de ese momento histórico en España. Uno es Felipe González, que a Felipe González no le resbala absolutamente nada y que los últimos movimientos que ha hecho lo hemos visto reflejado en el país. Los movimientos que hemos visto reflejado. Y el otro gran peboste e icono es don Juan Carlos y la monarquía. Entonces, si terminan con uno y con otro, habrán dado el golpe de Estado que ya iniciaran en el 18 y serán con el poder y la jefatura de Estado. Cosa que no va a pasar porque si miráis vosotros, y sé que habéis visto las imágenes, a los reyes, a los actuales y a los eméritos en cualquier sitio que van, oigan que están en La Rioja, todos son loas, aplausos, intentos de saludarlos y abrazarlos. Y cuando va el señor Sánchez o el señor Iglesia, todos son insultos, abucheos y tienen que salir corriendo por la puerta de atrás. Aquí hay dos cosas fundamentales. Este país nunca ha sido republicano, aunque nos empeñemos. Nunca. Jamás. Es monárquico y católico. Siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nos están vendiendo la moto y diciendo, es que es muy moderno esto de la República. ¿Y yo qué quiero tener? ¿Un presidente como Pablo Iglesias? Que no le voy a reconocer. Entonces, yo prefiero tener un monarca que sea lo que tú dices. Es decir, que vaya a visitar los lugares de España y al menos le aplaudan, porque a estos les abuchean. Lógicamente, yo no quiero políticos en la institución de la monarquía. No quiero políticos en la jefatura del Estado. Porque van a representar los intereses de un partido. Pues esto es un ariete que está lanzando Podemos y Pablo Iglesias, pero Pedro Sánchez está sintiendo y está dejando. Porque le viene bien. Y hoy mismo, uno de sus ministros, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, venía a decir que bueno, que eso de la reforma constitucional era algo que ellos desde el PSOE habían venido reclamando desde hace mucho tiempo, que no necesariamente era para esto. Pero bueno, que la ley tiene que ser igual para todos. Es decir, da la impresión de que están empezando a abonar el terreno para que éste se convierta en un debate real, cuando en realidad, como les decimos, es totalmente artificial. La reforma de la Constitución es algo que hemos venido planteando desde hace tiempo, pero no por esta cuestión específica, sino por muchas otras que merecen una actualización de nuestra Carta Magna, que tiene más de 40 años. Y lo que está claro es que hay un principio que debe quedar claro, y es que somos todos iguales ante la ley. Seamos quienes seamos y estemos donde estemos. El globo sonda ya se va lanzando. Los somos todos ante la ley, pero yo me encuentro parapetado, y a mí, todas las demandas que me han presentado por dejar entrar a una señora en España y 50 maletas de oro, todas me la han eliminado. ¿Por qué? Porque la ley es mi amiga, la fija general. Pero no entraron las maletas, ni la señora tampoco. Sí, entraron, y la señora también. Bueno, bien, te lo acepto, te quiero decir. Sí que es cierto que lleva el Partido Socialista, en particular en la segunda etapa de Zapatero, al frente del gobierno, con la intención de abrir el melón de la Constitución. Y no querían abrir el melón de la Constitución para dar unas puntaditas ni nada. Ellos querían abrir el melón de la Constitución para entrar en el título que regula la jefatura del Estado. Ahí es donde querían estar. Pero la pregunta de millones, ¿no son capaces de regular el Estado con leyes orgánicas, con leyes, con decretos leyes, con reales decretos, con reglamentos? ¿Y quieren abrir la Constitución? ¿En serio? ¿Me lo están diciendo en serio? ¿Qué necesidad jurídica necesita este país para reformar la Constitución? Ninguna, claro, ninguna, no es absolutamente innecesario. El ego de estos dos pollos sin cabezas. Claro, no es necesario. ¿Qué hay que reformar? La sucesión del jefe del Estado, que es lo único que yo podría haber reformado. Es lo único que podría reformarse para decir, bueno, el primogénito sea chico o chica. Pero en una sociedad madura, la sucesión natural del jefe del Estado será la de su hijo primogénito. Se acabó. Punto. Punto y pelota. Es decir, fíjate si es maduro el tema, que no hace falta ni tocarlo. Claro. Ahora bien, bueno, oiga, están todo el día vueltas con la reforma de la Constitución. Nadie dice el qué hay que reformar. Todo el mundo dice, no, hay que reformar la Constitución. ¿Para qué? Es decir, ¿qué vamos a solucionar con eso? El techo de gasto, como se reformó en el 135. La pregunta, Paco, es, ¿qué vamos a solucionar con la reforma de la Constitución? Nada. Absolutamente nada. Nada. Ellos no quieren la reforma de la Constitución. Ellos lo que quieren es hacer una nueva. Claro. Quieren hacer una nueva a su imagen y semejanza. Porque nos quieren llevar... Como Maduro, ¿no? Sí, nos quieren llevar a las mismas palabras que dijo la entonces ministra, la ministra de Justicia cuando sacaron a Franco. Es la primera victoria del bando perdedor. Ahí es donde nos quieren llevar. Claro. Ahí es donde nos quieren llevar. Pero la pregunta es, vuelvo a lo mismo, la reforma de la Constitución dice, es decir, oye, tenemos una de las mejores constituciones del mundo, es decir, del mundo, de las más modernas. Podrá tener lagunas. Estados Unidos su Constitución tiene 200 años y ahí está, y funciona. Y con 11 artículos. Y con 11 artículos. Claro. Inglaterra no tiene Constitución. ¿Y qué pasa? Se ha hundido. Ahí sigue la reina, ¿no? En Bacchampalas y todo el mundo sigue trabajando. Y aquí estamos todo el día... O sea, los males de este país pasan por la reforma constitucional. Fíjate, qué cosa más curiosa. Es decir, los males de este país no pasan por ahí. Pasan porque los políticos, en vez de estar cacareando por ahí, estén trabajando al tajo. Es lo que tienen que hacer. Por ahí pasan lo malo de la Constitución, por los egos. Claro. Por los egos. El rey incomoda, pero no es el rey, es la institución. Es la institución. Es lo que representa. Pablo Iglesias pretende controlar el Ejecutivo, el Legislativo, la Jefatura del Estado. Es decir, eso es el sistema comunista, controlar absolutamente todo. Generar una base de pobreza en el país, que están empezando a hacerlo, y terminar controlando el resto. Esta mañana leía una noticia, creo que era del diario de Libertad Digital, que decía que en España se estaba muy a gusto cobrando el paro y que más del 32% de la población española está en paro técnico. Y es verdad, porque un tercio de la población española estamos manteniendo a los otros dos tercios. Es decir, yo creo que en un momento determinado habrá que pensarse. Y las reestructuraciones que tendrá que hacer y que le impondrá la Unión Europea vendrán por ahí, por ese camino. Tendrá que hacer un adelgazamiento, porque lo que no es lógico es mantener un Consejo de Ministro con 24 vagos. Con 24 vagos, que lo único que están pensando es gastarse el presupuesto que le han asignado en los cuatro amiguetes, o en hacer campañas como las que hemos visto de Irene Montero, o esta misma que se está orquestando en Marcha Alfalfa, para tratar de evadir responsabilidades. Pero vamos, aquí yo creo que, como diría Don Quijote, amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado. Es decir, amigo Iglesia con el juez Castellón ha topado. Pero, fíjate, Paco, volviendo al asunto que nos trae en este bloque, Pablo Iglesias es un experto incendiador. Es decir, lo que hace es incendiar. Lo decía antes... Bueno, pero su estrategia... Su estrategia. Tierra que mala. Tierra que mala. Entonces, ¿qué ocurre? Que me han pillado con una tarjeta, pues vamos a abrir. Que la gente no está hablando de la tarjeta de Pablo Iglesias. Está hablando de la reforma de la sociedad y está hablando de quitar el rey del medio. Que mira lo que le pasó al Partido Popular por martillear presuntamente un ordenador. Que nunca se vio el ordenador martilleado y, sin embargo, esta tarjeta la tiene el juez en su poder. Claro. Ojo. Pero que Pablo Iglesias es así. Es un estratega de incendiar, de crear humo. Crear humo, hacer humo y tapar el siguiente. Hay un refrán español que dice que quien juega con fuego se quema. Y se quemará. Y está quemado. Está quemado. A mí me gustaría saber si ese debate del que él habla, que está en la calle, es el debate que hay en la calle de su casa de Galapagar. Que a lo mejor está allí el debate. ¿Tú crees? A lo mejor. Es decir, a lo mejor está allí. O en su casa. Desde luego, en los círculos donde yo me muevo, que es la gente normal y corriente... Yo no lo veo. Yo no lo escucho. Yo no le voy a poner una parte. Y solamente tengo que ver que al rey, durante estos tres meses que hemos estado arrestados en casa por el gobierno, porque ahora estamos también viendo cómo se puede inmovilizar a la población sin necesidad del estado de alarma, es a la única institución del Estado, quitando a Illa y al mal vino, es a la única institución del Estado que le ha visto reuniéndose con todos y cada uno de los ministros, pues con todos y cada uno de los responsables sectoriales, empresariales y demás que estaban implicados en la pandemia, es el único que lo he visto de asistir a actos y es el único que está recorriendo toda España para que volvamos a tener esa imagen de mar, esa imagen de país tan potente que teníamos y llamar la atención a, bueno, pues aparte de esos que nos nutren con su dinero, ¿no? Es mejor que sigamos manteniendo a veintitantos ministros, a uno de universidades que todavía no lo hemos visto, lo hemos visto con sus camisetas, que de vez en cuando sale con una camiseta, parece como que el señor ministro está ahí, ¿no? Es decir, al final se centra en diciendo, mira, vamos a quitar al rey, ¿y por qué no piensan en quitar a diez ministros? Pero si es que resulta que el que da la imagen, el que termina negociando, ¿quién ha terminado negociando con Trump para que Estados Unidos mandara respiradores? ¿Quién es el rey? El rey, pero vamos a ver, ¿Tran va a dejar que entre en la Casa Blanca a este hombre de la coleta o al de los dos metros? Al de los dos metros igual sí, porque es el presidente, pero al de la coleta, ¿cómo lo va a dejar? ¿Cómo lo va a dejar? Si cualquier día lo va a llamar el fiscal a declarar. Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez tienen un problema, nadie les ha explicado que es un vicepresidente del gobierno y que es un presidente, nadie se lo ha explicado, y ellos tampoco lo quieren entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se piensan, pues que son, pues eso, el rey no es nadie. ¿Quién es el rey? Si yo soy Pablo Iglesias, si yo soy Pedro Sánchez. Eso es lo que realmente piensan. Entonces, esa es la actitud que ellos tienen y la monarquía les estorba, les estorba. Es decir, ellos en su mundo ideal gobernarían ellos como un rey absoluto. Pues mira, yo le dejo el sueldo que tienen y que gobiernen como un rey absoluto en su puñetera casa, pero que nos dejen a los españoles vivir en paz. Mira, gracias al rey Juan Carlos hemos tenido uno de los periodos más fructíferos de nuestra historia reciente. Gracias al rey Juan Carlos, que él podría haber seguido manteniendo los resortes del poder y del Estado y lo entregó a los españoles. Voy a lanzar una cosa a favor del rey. Es decir, ya quisiera Pablo Iglesias haber tomado las decisiones difíciles, no, dificilísimas, que tomó un rey Juan Carlos en su momento para que este país funcionase. Ya quisiera, jugándose el pellejo, cosa que este no ha hecho. Este lo hace desde que su casa déjala pagar tan ricamente. Sin embargo, don Juan Carlos aquí se jugó el tipo para sacar adelante este país. Que estuvo trabajando desde los nueve años. Ojo, que el rey no empezó a trabajar cuando sustituyó a Franco por primera vez en el 73. No, el rey estuvo trabajando desde los nueve años, que se estuvo formando. Y se formó a imagen y semejanza del general Franco, que era como su hijo. Ojo, lo tenía más adoptado y más como su hijo que la propia hija. Y ahora tenemos un rey, Felipe, querido, valorado por la gente. Valorado internacionalmente, no se nos olvidemos. Tenemos una familia real que la quiere todo el pueblo, a su majestad el rey, a la reina Sofía y a las infantas también, independientemente de la que se ha montado con un urdangarín. Que urdangarín también pudo hacer lo que pasan mejor. Es que, Franco, mira, volviendo a la representación del Estado, es decir, nadie representa mejor el dolor de un país que la familia real. Nadie. Es decir, el próximo día 16, yo no me voy a sentir identificado con el presidente del gobierno, por mucha corbata negra que se ponga. ¿Han dejado al rey ponerse la corbata negra? Sí, pero... Que no lo han dejado hasta hace poco. Exacto, pero ¿quién va a representar mejor al conjunto de la sociedad española? El rey. Sin duda, sin duda. El rey. Pero eso es que no se le quepa a nadie. ¿Sabes una de las cosas que más me duele de eso? Y que más le duele a los dos reyes, al padre y al hijo. Que el hijo no puede tener los consejos directos del día a día al padre y que el padre no le puede dar al hijo los consejos directos del día a día. Aunque se lo den por WhatsApp o por teléfono. Pero eso es lo que realmente me duele a mí de este momento. Y luego aquí, y con esto creo que termino, hay una cosa curiosísima que ocurre en este país. En España confundimos república con izquierda. De toda la vida de Dios. Bueno, porque la izquierda está muy interesada en vender república como la república no tiene que poder. Es decir, la gente no tiene ni idea de lo que es la república. Pero mira, yo soy republicano y eso significa que eres de izquierdas porque no eres república o de derechas. A lo mejor eres de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de la Francia. Con lo cual, España nunca ha sido republicana. Portugal es una república. Señores, un debate absolutamente artificial que ha provocado a Pablo Iglesias para que no se hable del escándalo que le está salpicando judicialmente y políticamente. Don Fran Trejo, muchas gracias por haber acompañado. Gracias a vosotros por la costumbre. Gracias David Gómez por haber estado con nosotros. A usted, don Javier, siempre. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación. Ya saben, el próximo domingo estaremos aquí para contarles lo que pase en esas elecciones gallegas, vascas, toda la actualidad de la semana y Los Intocables, como siempre, volverá el próximo lunes. Que pasen ustedes un muy buen fin de semana. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! Gracias por ver el video.